La mejor opción para Nicolás Maduro es medirse con María Corina Machado. Así de sencillo. Así de simple. ¿Y qué sucede, señores? Esto es así. La única manera... Y brinquen, salten, lloriquen, Diosdado diga que no va, que no puede ir, y le busca mil sustitutos para que ya no vaya. La única manera, señoras y señores, de que Nicolás valide unas elecciones en el país, es que se mida con María Corina. Dicho por su jefa de campaña nacional, Magali Meda. Esto nos deja a todos una gran reflexión en estos momentos. Primero, Nicolás no estás en nada. Nicolás no estás en nada. Nicolás está jugando un partido solo. La jefe nacional del comando de campaña de la futura presidente de Venezuela, María Corina, aclaró que es totalmente choucero lo que Diosdado vive diciendo, de que ella presentará una opción si María Corina no se puede inscribir. Aunque hace un instante estaba leyendo, y quiero que usted opine, de verdad que sí, estaba leyendo hace un instante, que se abría como un espacio. Medios en España habrían dicho que se abría un espacio para que la candidata María Corina escogiera una segunda opción. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Usted qué opina referente a eso? Déjenmelo en sus comentarios. Ustedes saben cuál es mi posición. No la tengo que repetir. Ahora, Magali Meda deja claro que María Corina va de frente y va a ser lo mejor para el pueblo venezolano. Eso ya lo hemos escuchado anteriormente. Pero, ella no es ninguna sustituta, como quiere Diosdado Cabello, que Diosdado es el que siempre está insistiendo en que haya un sustituto. para limpiar de igual manera las elecciones. Pero por eso yo comencé diciendo, para que estos señores se haga algo real, justo, participativo, no se puede tener, no se puede cambiar. Y tiene que medirse con la persona que escogieron más de casi tres millones de venezolanos reales. Estos rumores empezaron, obviamente, por parte del PESUM, del partido de Diosdado Cabello, quien le ha mencionado de forma reiterada, no obstante, Meda afirmó que nada más lejano de la realidad. Ni en chiste lo hemos mencionado con María Corina. Que ella sea. ¿Por qué? Porque, repito, Maduro quiere hacer ver que las elecciones son libres, transparentes y justas, mídase con la que escogió Venezuela. Así de fácil y sencillo. Eso es una agenda puesta por Diosdado, obviamente. Él tiene su forma de hacer su política a través de los medios, de manera muy pobre, porque los medios de él no llegan a ningún lado, en el show político y de medios. En ese mismo show, que es constante. Esa es una agenda de él. Y, obviamente, el objetivo es posicionar que es imposible que María Corina, MSM, sea candidata. A pesar de esto, admitió que estar en el entorno cercano a la líder opositora ha tenido varias situaciones, ha tenido un costo. Estamos todos bajo una situación, una búsqueda, es muy difícil. Tenemos cuatro jefes de campaña, tres pre-políticos en diferentes partes y actualmente nos informan que hay otro que no sabemos qué pasó. Todo parte del mismo show de este régimen miserable. Sí, miserable. Maduro no sabe dónde meterse. Me han dicho, Ventana, ¿qué piensas de lo de Lorenzo Mendoza? Lorenzo Mendoza por el momento no ha hablado, no ha dicho nada que quiera ser el sustituto de MSM. Eso en algún momento se planteó, pero no pasó de planteamiento. Quiero aclarar eso en respuesta a la persona que me escribió esto. La estrategia de MSM, ¿cuál es? La estrategia de MSM de nuestra querida María Curina es mucho más amplia de lo que se ve. Ella va a ser lo mejor para el pueblo venezolano y créanme que es una muy buena estrategia pero todos sabemos que este régimen pues tiene que tenemos que tener al régimen así como lo tenemos metiéndole jonrones y goles jonrones y goles jonrones y goles y darle cabida a que sepa darle la cabida a que sepa algo de los movimientos que vienen. No, no le vamos a dar esa oportunidad a este régimen ¿verdad? Muchos me escriben hasta el final con María Curina otros me decían que quien ponga María Curina ellos van a votar por María Curina o por el que ponga vamos a esperar que sucede yo les digo algo este juego se gana jugando y Nicolás quiere validarse tiene que aprender a jugar algo mi querida hermosa Venezuela mis queridos hermanos venezolanos mis queridos amigos que me escriben constantemente que es un placer leerles los mensajes no a todos les puedo dar me gusta no a todos les puedo contestar pero si les digo los leo a todos y estoy muy contento por esa interacción que tenemos constantemente en el canal pero yo les digo algo este es un año que huele a libertad y como dijo dijo María Curina esto no es un proceso fácil esto es un proceso largo y esto se va a extender más de lo que se cree esto no esto no son solos estas que se están presentando ahorita esto es un proceso y un camino del cual vamos a salir de este régimen que solo es hambre y miseria y usted y usted opine gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por ser parte de esta hermosa familia llegar hasta este punto hasta este llamado libertad la frase especial para estas horas del día dice de la siguiente manera bailemos que la vida es un baile cuando dejamos de bailar es porque estamos cansados pero tenemos ese anhelo de seguir porque el baile que es la vida es un baile en el cual tú decides qué ritmo llevar lleva el ritmo lleva las ganas lleva el deseo de demostrarle a este mundo a esta vida que vas a lograr todo lo que quieras de mil y una manera señoras y señores bailemosle a la vida bailemosle a los sueños y sigamos bailando hasta dejar la pista como se debe usted lo pide gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima